Montar un makerspace en una biblioteca tiene sentido por dos grandes razones. La primera se refiere justamente a la adecuación de acuerdo a la misión de la biblioteca. Cuadra perfectamente lo que ofrece un makerspace con lo que se supone que la biblioteca tiene que hacer. La segunda es más a nivel de proyección de la biblioteca hacia la sociedad. Entrando en el primero de los dos aspectos, en el de la misión de la biblioteca, y en este caso me estoy refiriendo específicamente a biblioteca pública, pero podríamos perfectamente extrapolarlo a otro tipo de bibliotecas, cada una con sus particularidades, me voy a fijar en el manifiesto flaunesco de la biblioteca pública. En este manifiesto hay puntos que tienen relación directa con lo que permiten los makerspaces. El primero de ellos es el punto 2 del manifiesto, que dice que la biblioteca debe prestar apoyo a la educación, tanto individual como autodidacta, así como la educación formal a todos los niveles. Está 100% alineado con lo que hace un makerspace. El punto 3 de ese mismo manifiesto dice que la biblioteca debe brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo. Como hemos visto, un makerspace tiene muchísimo de creatividad. El punto 4 dice que debe estimular la imaginación y creatividad de los niños y jóvenes. Nuevamente, relación directa. Siguiente punto dice que debe fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de las artes, los logros e innovaciones científicas. Y finalmente, debe facilitar el acceso a las expresiones culturales de todas las manifestaciones artísticas. Desde mi punto de vista, todos estos puntos cuadran perfectamente con lo que un makerspace se supone que debe ofrecer. Y por lo tanto, hacen de él un espacio esencial, cada vez más, en el papel de la biblioteca, que hoy en día ya no debe limitarse solamente al formato libro, sea este en papel o electrónico. La biblioteca debe servir a la adquisición de conocimiento, al acceso a la información, a la formación de todos sus usuarios. Y cualquier medio es bueno, los makerspaces son una buena manera de conseguirlo. Por otro lado, cuando hablamos de la proyección de la biblioteca, yo diría que el making, un makerspace, puede ayudar a mejorar su posicionamiento general ante la sociedad. Porque se muestra, en primer lugar, como una institución que responde a los retos actuales y, por lo tanto, que aumenta el valor percibido por la sociedad. Por otro lado, responde a las necesidades educativas actuales que he comentado en un vídeo anterior y, por lo tanto, se convierte en una institución clave en colaboración con las escuelas. Así que, bueno, ya no hablo de las bibliotecas escolares en las cuales la relación es todavía más directa. Por lo tanto, la biblioteca puede dar soporte a las líneas de trabajo actuales de los centros educativos de cualquier nivel y ofrecer soluciones a esas nuevas necesidades a nivel de aprendizaje, de adquisición de conocimientos que tienen las personas. Gracias por ver el video.